Un hombre murió la noche de este jueves 3 de agosto tras ser atropellado en calles de la colonia Acapulco. Fue al filo de las 9 de la noche cuando se registró un accidente vial de tipo atropellamiento, cuya víctima fue un hombre apodado El Chino, quien tenía su domicilio en la calle 12, avenida 31 y contaba con 57 años de edad. José Ángel Miranda Urias, nombre de la víctima, cruzaba la avenida 33 con dirección al oriente cuando fue impactado por un vehículo de la marca Nissan, línea Pathfinder de Colorado.